El futuro Hospital General Universitario de Boadilla del Monte ya está en construcción. El centro pertenece a la Red Privada Internacional Hospitén, que se ha encargado de inaugurar las obras en un acto de primera piedra en el que se han presentado las expectativas de la compañía. Podemos destacar que tendrá 160 habitaciones individuales, dentro de las cuales habrán 20 suites, 12 unidades en la unidad de cuidados intensivos, 22 puestos para cirugía mayor ambulatoria, 17 quirófanos, 5 paritorios y, por último, 80 consultas externas de las distintas especialidades. El evento ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Javier Úbeda, que ha valorado el proyecto como una apuesta por la salud y la innovación en Boadilla del Monte. La creación de riqueza, creación de puestos de trabajo y posicionar a Boadilla también como referente a nivel sanitario en la Comunidad de Madrid, más luego todos los impuestos que tengan que pagar entrar en las arcas del ayuntamiento y también serán bienvenidos. Con más de 55.000 metros cuadrados edificables, se prevé que el hospital genere un gran impacto socioeconómico para la localidad. Estará dotado de la mejor tecnología, de la tecnología más moderna y avanzada y que contará con los mejores profesionales y que tendrá un impacto importante tanto en la ampliabilidad como en la economía de la zona. Aproximadamente unos 350 puestos de trabajo se van a crear durante la fase de la construcción y estimamos que una vez terminado el hospital contaremos con 800 trabajadores tanto de personal sanitario como no sanitario. Una vez inaugurado el hospital, el municipio pasará a formar parte de la red internacional del grupo, reforzando su posición en la Comunidad de Madrid, donde ya cuenta con el MD Anderson Cancer Center Madrid, centro oncológico de referencia. Además de toda la presencia internacional en países como México, República Dominicana, Panamá y Jamaica, pues vimos después de 14 años aquí estando presentes con el MD Anderson Cancer Center Madrid la oportunidad de poder también contar con un hospital general para así poder seguir creando ecosistemas de bienestar alrededor de las personas aquí en la Comunidad de Madrid de manera más sólida. Me encuentro muy conmovido viendo cómo hoy en día la compañía ha llegado a ser lo que es y cómo por encima de todo ha podido ayudar a tantas y tantas personas. Para conmemorar el inicio de las obras se ha enterrado en la zona una urna simbólica que cuenta con artículos de actualidad. Con ello se deja un registro del momento en que se puso en marcha este nuevo hospital.